Bueno, ahora me toca a mí. Buenas noches a todos. Gracias, Alberto y Javier, por esas palabras tan bonitas. Quiero empezar agradeciendo a las autoridades presentes, al grupo Condenast, a Vanity Fair y a todos los invitados. Y dejar que piense un poco hacia atrás y recuerdo ese momento cuando por fin me aceptaron en la escuela de tenis a los tres años. Yo siempre veía a mis hermanos jugar y pensaba, bueno, yo quiero ser como ellos. Y al principio era un juego para mí, hasta que a los 14 años se convirtió en mi profesión y en mi vida. Desde entonces ha sido como ir en cohete, ha sido intenso, emocionante, rápido. Por eso me siento muy afortunada de estar aquí, recibiendo este premio. Significa mucho porque no solo he cumplido gran parte de mi sueño en la pista de tenis, sino que también he inspirado, sobre todo a mujeres jóvenes, que como yo creen en sí mismas, intentan salir adelante. Y siempre me digo que si te sacrificas por lo que te gusta y echas todas las ganas posibles, siempre vale la pena. Y aquí está. Así que muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos